Jueves de la segunda semana de Adviento Meditación Oración para todos los días Señor, gracias por tu bondad Gracias por el don de la encarnación De la fe, de la esperanza Nuestra conciencia de cristiano nos dice Que hemos de vivir en constante actitud de Adviento Para saber recibirte cuando quieras venir Pero que difícil es convertirlo todo en un pequeño Adviento Siempre alerta, siempre en vigilia Sin que el corazón descanse Responderás tal vez que eso es una alarma innecesaria Que el corazón puede descansar Que basta vivir y realizar Todas las cosas en tu amor y por amor En tu confianza y con confianza Desde el amanecer al anochecer Desde el primer suspiro de felicidad Hasta que los ojos derramen lágrimas Bello camino es como decir Vivir en el amor, en la paz, en el deber, en la justicia, en la oración, en la caridad Y todo lo demás se está dando a manos llenas sin casi pensarlo Porque en todo está En amor pequeño el nuestro Y el amor grande el de Dios Ese será Señor nuestro Adviento en la fe Llamarte, saber esperarte, recibirte en casa Necesidad de la purificación interior La pureza de corazón El amor se enciende y acrecienta en la oración En verdad os digo Que no ha surgido entre los nacidos de mujer Nadie mayor que Juan el Bautista Estas palabras de Jesús Que leemos en el Evangelio de la Santa Misa de hoy Han sido custodiadas fielmente por la iglesia Que desde los orígenes ha venerado de modo particular Al precursor Lo podemos ver por ejemplo en la liturgia Que celebra con solemnidad su nacimiento Ya que está íntimamente relacionado con el misterio De la encarnación de Cristo También los cuatro evangelios Dan relieve a la figura de San Juan Bautista Este es el último de los profetas Con él concluye el Antiguo Testamento Y apunta el Nuevo Anunciando a Jesús el Mesías El Cordero de Dios Su padre Zacarías Cuando recuperó el habla Que había perdido por su inicial falta de fe Alabó a Dios con el Benedictus Esa oración que resulta Especialmente significativa en este tiempo litúrgico Y que cada día Entonamos en nuestra liturgia de las horas Dice Y tú niño Será llamado profeta el Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación Para el perdón de los pecados Así manifestaba la misión que habría de tener Juan A ser más fecunda la llegada de Jesús de Acercana Llamando a la penitencia y a la conversión de los corazones Para poder descubrir a Cristo Es necesaria una cierta purificación Pide al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Y a tu Madre Santísima Que te hagan conocerte y llorar Por ese montón de cosas sucias Que han pasado por ti Dejando Ahí Tanto dolor Y a la vez Sin querer apartarte de esa consideración Dile Dame Jesús un amor como hoguera de purificación Donde mi pobre carne Mi pobre corazón Mi pobre alma Mi pobre cuerpo Se consuman Limpiándose de todas las miserias terrenas Y ya vacío todo mi yo Llénalo de ti Que no me apegue a nada de aquí De aquí abajo de la tierra Y que siempre me sostenga El amor Porque yo soy El Señor tu Dios Que sostengo tu diestra Y te digo No temas Yo te ayudaré Estas palabras del profeta Isaías En la primera lectura De la Santa Misa Nos recuerdan Que en el empeño Por disponernos mejor Para recibir a Jesús Lo más importante Es nuestra confianza En la ayuda Que nos vendrá De la gracia divina Es Dios Quien nos transformará Si somos dóciles A sus inspiraciones Así surgirá en nuestro corazón Una vida nueva Se regenerará Todo lo que quizás Hasta ese momento Permanecería estéril en nosotros Podremos saborear Hecha realidad Nuestra alma Esa dulce En nuestra alma Esa dulce Promesa Del Señor Abriré ríos En las dunas Fuentes En medio De las vegas Convertiré El desierto En estanques De agua Y la estepa En manantiales Dios Nos concederá Su gracia Como esos ríos Destinados A vivificar Los campos En ese misterioso Tejido Entre nuestra Voluntad Y la suya A nosotros Nos corresponde Desear y acoger Quitando los obstáculos Que podrían Sofocar el fruto Jesús Que mi pobre corazón Sea huerto sellado Pedimos Con mucha fe Que mi pobre corazón Sea un paraíso Donde vivas tú Que el ángel De mi guarda Lo custodie Con espada de fuego Con la que purifique Todos los afectos Antes de que entren en mí Jesús Con el divino Sello de tu cruz Sella mi pobre corazón Deseamos amar al Señor De todo corazón Y por esto le pedimos Que nos ayude A mejorar Lo que aún nos aleja De tener sus mismos sentimientos Falta de caridad Falta de caridad Y misericordia Ante los demás Egoísmo Indiferencia Pidamos pues El auxilio De la gracia Para limpiar Nuestro corazón Este perdón Se les dio A quienes lo pidieron A quienes lo quisieron A los que trabajaron Por recibirlo Por recibirlo La llamada A purificar el corazón Que la iglesia Nos dirige En adviento No es una simple Ausencia De contaminación Se trata de algo Radicalmente distinto Mucho más atractivo Y que está Al alcance De todos Queremos purificar Nuestro corazón Pidiéndoselo al Señor Con humildad Para identificar Cada vez más Nuestro corazón Con el corazón De Cristo Los cristianos Estamos enamorados Del amor El Señor No nos quiere Secos Tiesos Como una materia Inerte Nos quiere Impregnados De su cariño Para llenar De amor divino Nuestros corazones Necesaria es La plegaria Constante Como pedimos En la oración Colecta De la Santa Misa De hoy Señor Aviva Nuestros corazones Para que preparemos Los caminos A tu unigénito Y por su venida Merezcamos Servirte Con un corazón Puro Por nuestra parte Debemos Procurar Obrar Y vivir Y morir Como enamorados Haciendo nuestra Aquella oración Que dice Señor Dame Ser tan tuyo Que no entren En mi corazón Ni los afectos Más santos Sino A través De tu corazón Un llagado La liturgia de Adviento Repite con frecuencia El anuncio Apremiante El Señor Viene Y hay que Prepararle Un camino Cada vez Más recto Una morada Cada vez Más limpia Un corazón Cada vez Más dispuesto Sin embargo Para una persona Enamorada Esperar Es poco El amor Lleva A salir A la búsqueda Por eso Desde ahora Queremos Que cuaje En un propósito Por salir A su encuentro En la oración Con muestras De cariño Como hicieron La Santísima Virgen María Y San José Queremos Encontrar A Jesús En nuestras Manifestaciones De piedad Durante La jornada Para decirle Que le queremos Que nos duelen Nuestras infidelidades Que estamos Impacientes Por recibirle Dios Premiará El esfuerzo Por acercarnos A él Porque Como recitamos En el salmo Hoy El Señor Es clemente Y compasivo Lento Lento a la ira Y rico En misericordia Él nos dará Un corazón Más libre Más enamorado Que desborde paz Y alegría A todos Los que nos rodean Para mayor Certeza Ser escuchados Acudamos A la Virgen Madre Del amor Hermoso Siguiendo Siguiendo El consejo Que nos dan Los santos Tienes Que decirle A la Virgen Ahora mismo En la soledad Acompañada De tu corazón Hablando Sin ruido De palabras Madre mía Este pobre Corazón Mío Se revela Algunas veces Pero si tú Me ayudas Y seguramente Que te ayudará Para que lo guardes Limpio Y sigas Por el camino A que Dios Te ha llamado Oración Para todos Los días Al final De nuestra Meditación Padre Celestial Sana Mi corazón Durante Este tiempo De Adviento Ayúdame A amar Más Plenamente Perdonar Más Generosamente Esperar Con más Paciencia La Navidad Abrazando Cada día Y cada hora Sabiendo La alegría Que nos Espera En tu nombre Te lo ruego Amén